La bandilla de Olsen Jr. ha vuelto. Esta vez, su aventura se centrará en la búsqueda de oro negro. ¿Petróleo? Sí, en el Mar del Norte. Llevan meses buscando. Si lo encuentran, seremos ricos. Será la aventura de su vida. Porque tengo un plan. ¡Perfecto, Egon! ¡Perfecto! Además de Harry, necesitamos un espejo y un cielo despejado. Es Araban el Altán. El jeque del petróleo. Tenga mucho cuidado con él. El futuro de Noruega está en juego. Es oro negro. ¡Eso es genial! ¡El malecón ha desaparecido! ¡Sube al coche! ¡Balborg! ¡La han secuestrado! ¿Secuestrado? Si no devolvemos el maletín, no volveremos a verla nunca más. Buena suerte en Egipto. No te preocupes, todo saldrá bien. ¡Vamos! ¡Corre, Egon! ¡Síganme! ¡Aquí estamos! ¡Salta, Egon! ¡Salta, Egon! Su búsqueda les llevará a un peligroso desierto. ¿Quién de vosotros ha traído agua? ¿Aficionados? Tendrán que enfrentarse a la Esfinge y encontrar la salida de un laberinto. Pero, ¿qué ocurrirá cuando se encuentren con el fantasma del faraón? La banda de Junior Olsen y el misterio del oro negro. ¡Date prisa, Kiel! Deja que me deprisa, despacio. Próximamente en cines. ¡Tendré que castigarte!